Eh, miren, ¿qué fue lo que tú tenías, José? No, mano, imagínate. Oye, yo le prometí a Nelfa que yo no iba a hablar de ese señor. ¿De quién? Habla. ¿De quién? No. Frederick Martínez, el pachá. Y mi amigo. No, niégalo. Lo admiro hoy, niégalo. No, no, yo lo admiro mucho, el pachá. No lo admire hoy. Y no, y me gusta que él es el número... Que no te guste. No, esto es conmigo. Tengo un agradecimiento eterno por el pachá. Está bien. Me distinguió, me trató muy bien, sobre todo cuando fui a Estados Unidos siendo nuevo y me dio orientaciones que estaré eternamente agradecido y siempre me ha tratado como un caballero. Y al pachá. Eso me hará donde yo esté defenderlo y si tengo que abofetear a alguien, lo haré. Pero según tengo entendido... No importa. Brea, según tengo entendido el pachá de que a muchas personas que van buscando oportunidades en los Estados Unidos, él como que le mete el pie. Eso es falso. Eso es falso. Es lo que me han dicho. Pero entonces dígale, eso es falso. Han triunfado mucha gente allá y han ido mucha gente a trabajar allá. Es verdad, es verdad. Él estando allá porque él es el más viejo allá. Él es duro y es... Yo siento una gran admiración por el pachá si tú supieras ahí en Bacanería porque ya yo entendí como dice... No lo conozco personalmente así, pero como dice la gente que él es un personaje... Sí. Ya yo emprendí... Y después que conocí su hijo Igor que vino aquí, que es cristiano, entonces ahí aprendí a respetarlo más porque dice mucho de él la crianza de sus hijos. Bien. Muy duro, mentor. Muy duro. Ese es el corte del pachá. Muy duro. Para buscar trabajo donde el pachá... Muy duro el pachá. Pero ¿qué hace Frédéric Martínez el pachá apoyando el hecho de que Bonnie Cepeda estuviese al lado de Maduro el día de las elecciones en Venezuela? ¿Dónde él dijo eso? 5.000. Ahí tenemos el video. Pongan el video. ¿Qué dices, pachá? Sobre el caso de Bonnie Cepeda, con respeto, me gustó lo de Ramón Orlando Valoy. Bonnie artista. Yo le he animado a una ecotraficante. ¿Qué sé yo? Yo soy el FBI. Yo corté el igual a Interpol. Ahí está. Él defiende el derecho que tiene Bonnie a cantar a quien le dé su dana. Como artista. Como artista. Sí. Ahí dice. Primero. Estamos de acuerdo. Ok. Lo último que se supo de Bonnie no era que él estaba cantando en Venezuela. Él estaba con Maduro en las elecciones de Venezuela. Primer dato. No era cantando. Segundo dato. Bonnie, allá, como no estaba cantando, o estaba cantando, o estaba... Haciendo campaña. No, o estaba como funcionario público. Porque no sé si saben que Bonnie está nombrado por el Ministerio de Cultura. Bonnie, no. Él es... Bonnie, Bonnie. Él es viceministro de Cultura. Viceministro de Cultura. Después del milagro va él. Sí. Entonces. Bueno, va él, pero él no va. No, él fue. Y por eso que lo están atacando. Después del milagro va él, pero él no va. Entonces, una cosa es que tú me digas a mí que se hace viral una fiesta de Bonnie y Cepeda en Venezuela. Sí. Y que la gente le entra. Bueno, ahí el pachá tiene razón. Ok. Pero en la última noticia que se supo de Bonnie, lo vieron fue atrás de Maduro en las elecciones. Y a Quinito. Y a Quinito Méndez también. No lo vieron cantando. Y Bonnie, en el caso de Bonnie, él es funcionario público de la República Dominicana. Tapalomo. Ahí está Bonnie. Pero ve acá. Y esa no es la canción de Manny Cruz. Sí. Santo Domingo. ¿Y qué dice Manny Cruz? O sea, para ver si... Dios mío. No, porque ya ahí entra entonces... Un crossover, un crossover. No, no, perdón. Replaje. Perdón. Aquí entra ya algo grave. Si esa es la canción que Manny Cruz le hizo a la ciudad de Santo Domingo y él le hizo un arreglo para dedicarse a la Nicolás Maduro, probablemente no sea ilegal, pero hasta éticamente, como ministro de Cultura de la República, viceministro de Cultura de la República Dominicana, se ve un bajo servicio. Hay que ser responsable. Ponga otro pedacito a ver si es así, como dice. Es esa. Vamos a ver. Pero llamen a Manny Cruz, porque Manny debe de saber... Llamen a Manny Cruz a ver si él sabe que esa es su canción. De ser cierto esto, es grave. Sí. Yo no estoy en desacuerdo con que un artista le puede tocar a quien sea. Claro. Pero el tema es lo que dice José. Él es viceministro de Cultura. Él es funcionario. Y si es eso de Santo Domingo, eso es grave, muy grave, porque es una canción. Es como cuando tú tocas a un niño. ¿Qué es lo peor? Buenas tardes. Manny Cruz está con nosotros. Eso. Manny. Buenas. Manny, un abrazo. Saludos grandes para ti en la Universidad de la calle. Manny, tenemos un debate acá y como tú eres un padre de una canción, tú sabes dónde están tus hijos. La canción de Bonnie Cepeda, en la que él interpreta a Maduro, ¿es un instrumental tuyo de Santo Domingo? No, no, no. Ok. No, para nada. Ok. Pero las escuchas. Pero eso pasó, sí, eso pasó hace un tiempo ya. O sea, no sabía que ustedes me iban a llamar. No te avisaron, no, pero es una irresponsabilidad. ¿Y qué producción, perdón, Manny, que abusaron de la confianza? No, no, no. Me he agarrado fuera de barrio. No, no, te voy a colgar, te voy a colgar por la irresponsabilidad de la producción de no avisarte de corazón. No, no lo cuelgas, sería para aprovechar entonces. Pero bueno, pero como quiera, para que sepan, como quiera que sea, ya que me llaman. O sea, Bonnie, él y yo hablamos hace un tiempo atrás cuando salió esa canción y él sí me pidió excusas, que tú sabes, para nada fue adrede, pues, que la canción se parezca a la melodía de mi canción Santo Domingo. Bueno, de la canción del país, porque ya no es mía. Es de nosotros. Es de todos. Entonces, sí, él me pidió excusas y me dijo que iba a hacerle unos cambios en la melodía y él sí se la llegó a hacer, esos cambios y demás. Ese video que anda, entiendo yo, pues, en las redes, ahora nuevamente, pues, es como estaba originalmente, pero él sí le llegó a cambiar algo. ¿Qué? Tú sabes, con todo el respeto que el maestro Bonnie Cepeda, pues, se merece. Yo le dije que no había problema, yo para nada, en ningún momento, porque mucha gente me pidió por las redes, que no, que tú puedes ir contra él legalmente. Yo para nada, o sea, imagínate el respeto que yo le tengo al maestro Bonnie, al maestro Joven, como le dicen, es demasiado grande y yo jamás haría algo así. Y yo sé que él jamás haría algo adrede, yo sé que se parece mucho más a la melodía, como se lo dije a él. Yo dije, mira, maestro, por mí no pasa nada, pero sí la gente en las redes, pues, sí está entendiendo y comparando mucho y por el bien, quizá, de eso, pues, creo yo que sí que debería de él. Y él sí lo llegó a hacer en el futuro. Sí, y entonces, pues, pero nada, pero de verdad que por mí, o sea, no, nunca yo haría algo en contra de él o de ninguno de mis colegas que han sido influencias para mí. O sea, maestro. Sí, sí, muy duros, un caballero, muy elegante, pero ciertamente tenía como un, ¿verdad? Un parecido. Un parecido, un símil. Un símil. Sí, sí, no, totalmente, sí, no, eso no se puede negar. Exacto. De espaldas o un pimpulodón, se muere cualquiera. Un abrazo, pero qué bueno que tú, esa canción, como has dicho, se ha vuelto emblemática para todos los dominicanos y no quillamos porque es propiedad de la república, ya no es de Madrid. Y no es tampoco porque haya hecho la canción así, de esa forma, sino por a quien se la estaba cantando. Exactamente, exacto, sí. Ahí sabemos que tú no te vas a prestar pares. ¿Para qué? No, no, para nada. ¿Para cantarle a Maduro? Sí. No, no, no. No, ¿qué te pasa? O sea, ahí mismo ya, Boni. Ahí está. Yo respeto todas las inclinaciones políticas, a mí no me gusta meterme en nada de eso, pero sí yo tengo mi propia manera de pensar y no, pues no, la verdad que... Pero un abrazo para ustedes. Manny, te quiero mucho. Pueden escucharme en una canción que se llama All Night Long. Vamos a ponerla. Hablamos de eso aquí, hablamos de ella, Manny. Compáme la suerte. Hablamos de eso, Manny. Está frío. Te queremos mucho, Manny. Un abrazo enorme. Bendiciones. Ahí está. Entonces, como yo le decía, no digan que es la de Manny porque puede ser que no lo sea. No, eso no fue lo que tú dijiste. Eso no fue lo que tú dijiste de principio. Tú estabas tan molesto. Digo, ¿por qué la misma canción? No, dije si era cierto. No, y disculpas entonces a los que pudieron haberse sentido aludidos. No es la canción. Lo que sí tenía era la misma melodía, el mismo arreglo y la pista idéntica. Sí, pero el motor era distinto. Pero después el chasis y la luz y la puerta eran todos los mismos. En el plan piloto te dan cálcel. Se parecen dos cositas nada más. En la cara y en el cuerpo. Si un motor es tan idéntico a otro, te dan cálcel. Porque el merengue nada más se parece en la melodía y en la letra. Pero, volviendo al Pachá, hermano, ¿qué? ¿Cómo usted dice que él tiene derecho? ¿Tampoco es que el Pachá está hablando? ¿Y él tiene derecho? ¿Es verdad? Lo que yo veo malo es que he visto en varios periódicos que él no va al Ministerio de Cultura. Yo vi en Diario Libre. Y como ministro o como viceministro de Cultura también se ve mal que él vaya a... Está bien. Maestro, que sigue tú trayendo prácticamente representación del país. Una pregunta. ¿Cambiaría algo si él va a cantarle a otro país? No, no debería. Pero que entonces debería. Si el tipo es viceministro el asunto de que de ir a cantar a cualquier país a cualquier actividad no debería de ser. Eso es una... Eso se puede evaluar en términos éticos. Y si me permiten. Eso se puede evaluar. Ajá. Se puede evaluar porque no es nada ilegal. Es ético. Yo cuando el Cángel hizo el anuncio yo dije ahí que yo no lo veía justo. Está bien, exacto. Para mí te podía cantar. Es un asunto de ética. De que tú puedes decir que está bien o él verlo mal. Es ético. Ahora, lo que yo veo mal es que digan que él no va al Ministerio de Cultura porque ese dinero es de mis impuestos y el de todos ustedes. Y si Bonnie Cepeda es viceministro de Cultura y ciertamente no va como dice el periódico entonces es un fraude a la República. vuelvo y repito el hecho no es que él estaba cantando en Venezuela porque la última foto que se hizo viral de él no fue cantando fue Maduro parado alante y él detrás compartiendo en lo que se parece y Quinito estaba ahí. Claro. Compartiendo en lo que se parece en lo que yo sospecho no lo afirmo porque yo no estaba ahí en lo que yo sospecho que era una reunión o no íntima pero de personas cercanas a Maduro. ¿Quiénes estaban ahí? Ahí estaba tú el que estaba ahí estaba haciendo el cua cua cua. ¿Quiénito estaba ahí? La esposa de Maduro. Pero Quinito no. ¿Quiénito Mendes estaba ahí? Con Ogún Valenjo. Con Ogún Valenjo. Con Ogún Valenjo. Con Ogún Valenjo. ¿Con quién? Con Ogún Valenjo. Para después tener que llegar aquí está como Leónel explicando porque es lo que es lo que se dice con Leónel. Leónel fue para allá lo dejaron entrar a 18 a 18 ex presidente no lo dejaron entrar y a él sí. No va a más de liar eso no es lo mismo. Pero después de llegar aquí eso es lo que dice que Leónel tiene bujía. Sí. Tiene rango. Eso no es lo mismo no desviemos. Leónel es un tipo bacano es otra cosa. Entonces lo que estamos hablando aquí es de Bonnie de Bonnie que cantó y Quinito fue. Que él no cantó. Y es Buenas. Sí. Puedes decir lo que quieras un abrazo. Se fue porque ya dijo bueno dijo mucho. 809-562-2732 la universidad de la calle en la bacana 105.5. Una pregunta señor Brea para usted o para José o para usted mentor. Si entonces se comunican con ustedes y le invitan a presentar una actividad en Venezuela al señor Maduro ¿qué haría el señor Brea Frank o el señor José que son más como maestro de ceremonia y todo eso? Porque yo me he visto de pito mora y voy. Eso es un asunto ético. O sea, eso es personal porque no hay una ley que te lo impida. Tú, Arcángel, le pidió a los artistas que no vayan. Y Marc Anthony canceló un correo. Pero es porque él quiere. Eso es personal. Eso es subjetivo, es la palabra. Exacto, subjetivo. Es subjetivo, no subjetivo. Pero que te vayan a pagar 50 mil bolívares. Eso es subjetivo. Es subjetivo. Porque si yo tengo una necesidad y lo cual tú me lo van a dar y yo tengo la certeza de que el dinero no me va a comprometer legalmente que lo haga. te voy a decir la verdad. No me compromete que yo voy a poder salir con mi feria. El tema es, el tema es, el tema aquí es. Ajá, el tema es. No, pero hay que juzgarse la brea. Mire, tomando en cuenta lo que dijo Arcángel, usted conociendo la situación como está ahora mismo en Venezuela. Fue después. Sí, pero conociendo que ya Marc Anthony canceló un concierto. Fue de vuelo de Marc Anthony. Está bien, pero conociendo usted la situación que esté en Venezuela, usted profesional que me escucha, haga lo mismo que yo. Si a mí del régimen me llama de que ponerme una fiesta, todavía antes, antes que me llamen todavía allá. No, no mi amor, no, porque trabajo. Es trabajo. Bueno. Entonces Bonnie estaba trabajando, mi amor. porque Bonnie representa al país. Pero mi amor, en ese momento él no andaba representando el país, él andaba como artista. Perdón, Abinadel se va de vacaciones. Él andaba como artista. Si no es cantando, tú estás como un ministro. Nunca como civil. No, pero que él cogió sus vacaciones fue. No, 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 porque volvemos a lo mismo. Yo no veo, eso es un asunto de él, que no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. No estoy de acuerdo. Es una cosa, pero tú no puedes, él no va a caer preso por eso. No, 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 es lo que lo pueden cancelar aquí. No, porque él no estaba ahí como viceministro, ministro. Está bien, independientemente de Hebrea, está bien, no estaba con el Ministerio de Cultura. Hermano, un país que acaba de tener un conflicto con nosotros de manera directa. Pero fue antes de eso, Está bien, pero te lo está diciendo el mismo que lo está atacando con lo del Ministerio. Sed justos si queréis ser felices, dijo el padre de la patria. Fue antes de eso, ¿verdad? Entra al Instagram grande Bonnie Cepeda y busca un solo post que él haya puesto. ¿Y tú sigue a Bonnie Cepeda? No, pero entren. Pero ya no lo ataque porque tú dijiste que tú vas. Claro. pero que ya trabaja. Es que yo te está contradiciendo. Pero él estaba trabajando, mi amor. Él estaba cantando. Pero tú no sabes si primero cantó o después cantó. Es que fue el día de las elecciones que él estaba allá. Él era observador internacional. Pero eso es un problema de él. Que problemas éticos de él. Para mí fue inteligente él ir allá porque si no, no hubiésemos hablado de él porque... Buenas. Ay, no. Ya nos vamos. Adelante, hermano. El chaleco. Sí, mira, independientemente de que él lo contrate como artista o no, yo entiendo que debe ser destituido porque acabamos de romper las relaciones con Venezuela. Es verdad. De guardaespaldas de Maduro, ¿te entiendes? Aparte de ética, ya es como... Es como que... Ahí yo estoy de acuerdo. Es cierto. Yo estoy de acuerdo contigo que si él no le interesa el Ministerio de Cultura hay más gente. Aquí hay un tema que hay muchas cosas que resolver que suelte esa vaina y se vaya para donde él quiera. También. Eso es lo que yo digo. Y que ya Bonini Merengue está haciendo. Ya Bonini está tranquilo. No, no, no. Él está haciendo Merengue y buenos conciertos. No hay nada en contra del artista. No, jamás. Es de lo mío. De la situación. De lo... No, que hay un saco de gente. De mis impuestos. Él está en el gobierno de vengando un sueldo de que sale de los impuestos del dominicano. Entonces los dominicanos... Entonces si él no va a la vaina no puede estar ahí. Y que tampoco nosotros queremos cuero con Maduro declarado, eh. No, porque ya eso es... Y si él está al lado de Maduro si usted está con lo contrario de nosotros fuego puto también. O es fogón o es contrario. O es fogón o es contrario. Ahí lo dice Boni. Además, si Abinader convoca a todo el ministerio porque hay una situación con Venezuela y se filtra. ¿Quién se lo dijo a Maduro? A Dios. Ah, no, yo... Que me lo entreguen. Buenas. Buenas tardes. Adelante, Boni. No, no, perdón. Por favor, más respeto. Perdón, perdón. Más Boni. Por favor. Tengo que hacer un mea culpa y enganchar el orgullo porque tengo que darle la razón a... No sé. Es difícil, yo lo sé. Él tiene que... Él tiene que o renunciar por ética o por respeto, qué sé yo. O no, porque él no puede, el Boni no puede, donde ya se cortaron las relaciones con Venezuela y él es un servidor público. La calentada que se ha dado él aquí. Es lo mismo que usted brea lo nombren en una institución pública. Yo te escucho. Quiera meter una de esas empresas para ser suplidor del Estado. Eso es... No se puede. Tiene sentido. Lo que yo te digo es que como artista él puede tocar donde él quiera como artista. Es una fiesta. Como artista inmediatamente él es servidor público. Él se debe a la nación. Pues entonces que suelte esa vaina en vaina con mayor vera. Eso es lo que él tiene que hacer. Soltalo. Pero volvemos a lo mismo. Yo digo que como dije con mi esposa Lapito. Perdón, con mi amiga Lapito. Perdón, se me... No sé a Verónica. Ah, es verdad. Diciendo las cosas. Es la buena. Si él no está yendo lo que suelte esa vaina. No, y si él... Pero ¿qué te asegura a ti que no está yendo? Porque hay dos o tres chivatos que están hablando. No, el presidente. Porque la que tiene... Entonces la tiene... La que tiene que salir a hablar es Milagro Germán. En el periódico salió... No fue en el periódico que tú lo viste, en la prensa. Sí. Salió que él no va y lo que sale en la prensa es verdad porque se supone que ellos tienen que investigar para publicar algo. Buscan donde ponchan cuando llegan al ministerio ellos que lo publicaron. Eso te hagan acceso a la información. Si la prensa... Nuria, calde atrás. Si la prensa hizo un comunicado y lo publicó, ellos debieron de hacerse gracias a hacer un trabajo de investigación para publicar algo en un periódico. no tendrá un doble. Quizás el doble porque mira... Está el doble dice Diario Libre. Ajá. Dice Diario Libre. Eh... Bonnie Cepeda. Sí. ¿Verdad? Aquí está. ¿Eh? Perdón. Aquí está. Bonnie Cepeda. ¿Cuál? Bonnie Cepeda. Un viceministro de Cultura que le va a cantar a un dictador es una vergüenza. Velo ahí. Llega el tita pero lamentablemente lo nombraron o él buscó su nombramiento. Entonces, ya tú tienes ese asterisco de por vida. No, mientras tú tengas el cargo. Para el enfriarse tiene que hacer un consulto gratis aquí para los muchachos. Oye, eso iba a estar solo. Va a estar solo. Es verdad que él le dedicó una canción a Maduro. ¡Qué chiquis back! La avenida volvió. ¿Ese no es él? Y se puso su traje con la bandera de Venezuela y de todos lados. Maduro, Bonnie, y de latina. Hello. Adelante, hermano. Oye, él no tiene dos días haciéndole coro a Maduro. Tiene un par de años bacanos ya. Un saco de años. Y a él lo nombraron hace cuando creo que pusieron a esta muchacha. ¿En el 2020? Mala de milagro. Mala de milagro. ¿Cómo va a ser que un presidente corta las relaciones con un país y un viceministro está metido todo el tiempo en la casa de la persona con la que cortan las relaciones? ¿Cómo así? Es como que... A ver si... Ponme... Hazme una comparación. Por ejemplo, como que tú tengas problemas con un vecino y el hijo tuyo te metió en la casa. No, porque ese hijo es chiquito no hay nada que tu mujer te haya. ¿Eh? Metido en la casa jugando Nintendo. La casa del vecino que también asó de muerte. Sí, buenas. Sí. Señores, lo que pasa es que este es el único país donde los artistas lo nombran en la función pública y siguen siendo artistas. En otros países se toman una licencia mientras el tiempo que están... ¿Para qué? Para que no pase estas confusiones. Puede ser que Bonnie Cepeda estuvo como artista, pero como viceministro público tú sabes que la política es despiadada. Es verdad. Entonces este es el único país donde todos los... El donito senador sigue tocando. Raulín era alcalde de Montecristi y de un municipio seguía tocando y todo el mundo sigue en su función normal. Entonces tú debes de renunciar a la función privada o coger una licencia para poder cumplir tu función pública. Se acabó. Voy a hacer como hizo y no me detenga nadie. Voy a hacer como hizo el cocodrilo con una mesa. No, no. No fue el cocodrilo. No, no. Es caro. Ese fue John Berry. ¡Mierda! No, y el cocodrilo también fue el cocodrilo. ¿Fue el ludo? John Berry la rompió y el cocodrilo la levantó. La Universidad de la Calle La Bacana. Respiren, por favor. Estamos en este show.